Hoy día es de festejo, de festejo a nuestros niños, por nuestros 49 ángeles que seguramente nos están viendo y por todos los niños que quedaron lesionados de esta tragedia. Y por los que están, por los que vienen y por todas las generaciones que vengan, vamos a luchar. A luchar y a seguir adelante porque tengan una vida más digna, más digna que todos deberían de tener. Ahorita vamos a empezar con nuestros niños. Ellos van a leer cada uno de sus derechos, el cual debemos de luchar para que se les cumpla, para que no haya discriminación en este país. Empezamos con Ramcet. Tenemos derecho a ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. Yo tengo derecho a la protección contra todo tipo de discriminación y a la educación en la tolerancia frente a la diferencia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Yo tengo derecho a tener derechos interdisciplinados. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Yo tengo derecho a recibir atención y cuidados especiales cuando el niño sufre algún impedimento físico, mental o social. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Todos los niños y niñas tenemos derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos educados. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo tengo derecho al amor y a la familia. ¡Bravo! Yo tengo derecho a la educación. ¡Bravo! ¡Muy bien! Yo tengo derecho a tener un nombre y una nacionalidad. ¡Muy bien! Así es. Eso tiene derecho. Muy bien. Todos los niños y niñas tenemos derecho a gozar de una seguridad social. ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos derecho a gozar de la seguridad social. ¡Muy bien, niñas!